Hoy cocinamos lechón de cerdo con puré de plátano y cubérculos salteados. Bueno, pasamos a condimentar las chuletas de cerdo. Un poco de sal y comino es a gusto. Y terminamos con polvo de ají amarillo y un adobo para el lechón. Bueno, programamos un horno a 180 grados por aproximadamente 20 minutos. Tenemos la chuleta de cerdo que está previamente cocida al horno. Vamos a pasar a sellarla. Agregamos un poco de mantequilla y en la condición unos tubérculos, papas, semillas, camotes, igual asados. Voy a acabar con unos tomates cherry. Bueno, tenemos un puré de plátano que es muy simple, plátanos asados al horno, luego licuados con agua caliente. Y encima vamos a poner nuestra chuleta de cerdo para luego glasear con la salsa de la sección del cerdo. Y por último vamos a acabar con los tubérculos. Si yo lo hice, tú también lo puedes hacer.